Este es del jefe, Miguel Mateos, se llama Atado a un sentimiento. Te quiero, te extraño, nada es igual al ayer. Oh, 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 nada. Oh, no. Te espero, te deseo, como una roca espera al mar. Te necesito y vivo atado a un sentimiento. No puedo tocar al mar. Atado a tu luna. Oh, no. Yo puedo tocar el fuego. Puedo hasta que mal me entero. No me pidas que te deje de amor. Te llevo clavada como una espina en mi costado. Entrando despacio. Oh, oh, oh. Y quiero que sepas que esto está planeado por amor. Por un poco de amor y nada más. Puedo arrastrarme a tu puerta. Puedo hacer que estés despierta las mil y una noches. Porque estoy atado a un sentimiento. Solo estoy atado a un sentimiento. Atado a un sentimiento. ¡Leonardo Higuita en la guitarra! 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 Muchísimas gracias.